Ya se encuentra completamente disponible el nuevo Elite OS 11 Pro 22H2 Un mejorado Windows 11 2022 Update Vámonos con esa intro y comenzamos Sean bienvenidos a un nuevo video porque como lo he destacado al inicio Si, ya está completamente disponible el Elite OS 11 Pro 22H2 Que es una versión superior a Windows 11 2022 Update Sin duda completamente optimizado Hay que destacar que los créditos oficiales son para Sign del grupo de Elite OS Los cuales han elaborado este mega sistema Así es que, ojo, todos los enlaces van a estar abajo en la descripción de sus redes sociales Suscríbete al canal de YouTube de Elite OS Es importante destacar que Windows 11 2022 Update Para cuando estoy lanzando este video Aún no es oficial, es decir, aún no está disponible Más sin embargo, hay creadores como Sign del equipo de Elite OS Quienes han desarrollado, ya le han metido mano todo esto Para tener ya adelantado un super Windows 11 2022 Update Es decir, el Elite OS 11 Pro, la versión 22H2 Así es que es un super sistema, poderoso sistema operativo Que lo debes de obtener sí o sí Y ojo, porque mientras estamos viendo la instalación Que es completamente muy rápida, muy fácil y muy sencilla Te voy destacando ya las características que están activadas Tendríamos ahí MicroSector que está 100% funcional Ciertos temas para personalizar Cursores personalizados compatibles con redes impresoras y Bluetooth Está optimizado y completamente ligero Cuenta con Direct 9, Aster, Direct 12, Framework de 3.5 y 4.8 Ya cuenta también con el explorador completamente actualizado Con las pestañas que esto no llegará al Windows 11 2022 Update Llegará más adelante Pero mira, aquí en el Elite OS 11 Pro 22H2 ya lo tiene Así es que tendríamos también el administrador de tareas al modo oscuro Lack de cámara que está 100% funcional OneDrive 100% funcional El menú con textuado actualizado También Timer Tool y Timer Resolution 100% Que está completamente funcional Compatible con todos los programas y juegos Así es que para el entorno gaming está sensacional Y hay ciertos componentes desactivados como el Windows Defender Las aplicaciones de Bloodware, Cortana No tienen ninguna clase de restricción de TPM Están las updates de momento desactivadas para que los puedas utilizar Y que no te esté aplicando actualizaciones acumulativas Que al final pues prácticamente te estarían provocando errores ahí Así es que tendríamos también telemetría Y otros servicios que están desactivados para que sea un sistema completamente ligero Si es que vámonos ya al grano con las primeras impresiones Respecto al Windows 11 Pro 22H2 El menú de inicio Ahí lo tendríamos completamente más pequeño optimizado Esto le puede ayudar a algunas personas Ya que a veces el de Windows 11 pues no es tan agradable para algunos usuarios Así es que tendríamos esto un poco más optimizado Al estilo de puedes denominarle así Windows 7 Tendríamos aquí apagar el Live2S Todas las opciones de configuración Acá con un tan solo un clic Acceso al panel de control con tan solo un clic ahí Y bueno obviamente vemos esto que se agradece demasiado Porque el modo oscuro ya está completamente añadido Y esto es algo que se agradece demasiado por parte del Live2S Porque el modo oscuro ojo está añadido en todas las secciones Incluido el panel de control Y hace un par de días hablamos de las inconsistencias Que tendrá 2022 Update Aquí todas las inconsistencias están completamente ya corregidas Observamos que lo impresionante acá Es si amigos míos El explorador de archivos Con las pestañas que ojo Mira nada más esto Completamente ya activado Así es que tendríamos acá ya los iconos Ya completamente añadidos y actualizados Y observamos que puedo estar acá Pero puedo estar inclusive Acá en el disco local Puedo estar acá en imágenes Ya puedo estar en diferentes rutas Aquí con el explorador de archivos También me permite realizar el movimiento Como dicho esta es una característica Que aún no llegará con Windows 11 2022 Update Llegará después Pero mira el LiveOS 11 Pro 22H2 Ya lo ha completamente añadido Así es que esto se agradece demasiado Les vemos aquí algunas opciones Como por ejemplo limpiar RAM Que si le damos clic Ya da la optimización de manera completa Aquí las redes de Team Elite Recuerda suscribirte a su canal de YouTube Enlaces abajo en descripción Acá las configuraciones en cuanto a la energía El equilibrio, alto rendimiento Y si le damos la tecla de Sheet Activamos el menú contextual Donde podemos ver el modo claro u oscuro Activado ahí Observamos el limpiador de memoria RAM La información del PC Con ciertos programas como Como PC, System Info, Hardware Monitor Limpieza y optimización Para desinstalar aplicaciones DIM++, Ccleaner, Glary Utilities Y bueno ciertos programas que nos ayudan A llevar la optimización de manera eficiente También herramientas para la optimización En disco duro Aquí algunas herramientas como por ejemplo Que han agregado Time Resolution, Timer Tool Time Reset Aquí algunas aplicaciones que son indispensables Así es que podemos estar observando Que ahí teníamos por ejemplo Time Resolution Completamente funcional Y bueno son aplicaciones que se han añadido ahí Observamos otra ahí por ejemplo Timer Tool Que se están implementando Herramientas como por ejemplo Para la invernación Acá monitor de recursos Acá el analizador de espacios en disco Mostrar o ocultar extensiones Que está ahí Por ejemplo también funcional Herramientas como por ejemplo Buscar archivos también está añadido Algunas herramientas para drivers Y bueno las redes oficiales de Tim Elite Así es que tendríamos herramientas indispensables Si se le damos acá En el inicio Vamos a observar que le damos en el administrador de tareas Estamos encontrándonos con el administrador de tareas Que nos va a llegar con Windows 11 2022 Update Ahí lo estamos observando Modo oscuro Aquí tenemos ciertas opciones Por ejemplo el modo de eficiencia Que ojo Aquí lo tenemos también completamente ya activado Activar el modo de eficiencia Para ciertas aplicaciones De esta manera estar controlando En cuanto al rendimiento Estamos observando ahí Todo en referencia A lo que es CPU Memoria, disco Como he dicho Esto es el apartado Para el administrador de tareas Que ya está completamente añadido Con modo oscuro Todo de manera completamente selecta Así es que tendríamos Un Windows 11 2022 Update Completamente mejorado Aquí tenemos algunas aplicaciones extra Por ejemplo ciertos navegadores Que queremos activar Acá herramientas indispensables Y aquí tenemos por si te lo preguntas El microsextor Que está como he dicho Funcional Completamente ya funcional Ahí Para que lo puedas utilizar Así es que lo tendríamos también ahí En la parte de configuración Observamos El apartado de La personalización Con ciertos temas Podemos aplicarle Este tema Un poco más claro Ahí Sin duda lo viste Y no lo destaqué Pero mira La barra de tareas Como está completamente agrupada Esto también se agradece demasiado Espacios entre cada uno De los apartados Así es que esto De igual manera Se agradece Para el sistema operativo Y si buscamos Lo que es el Windows Defender Pues no lo encontraremos Porque está completamente Ahí Desactivado Así es que Los enlaces van a estar abajo Ahí en la descripción Todo lo que tiene Windows 11 2022 Update Ya lo tiene Elite 2S 11 Pro Pero aún Más optimizado Completamente elite Y un sistema operativo Que va acorde Para diversos entornos Así es que Nada Yo hasta aquí me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activa la campanita Y las notificaciones Nos veremos Hasta la próxima Más tres dudos fuera Peace out Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil